Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos televidentes de tu programa En la Tierra de Silonen. Hoy me encuentro acompañado con Wilmer y con Kenia, quienes son del Movimiento Emprendedor de la Universidad Nacional Agraria, quienes nos van a estar mostrando un desayuno totalmente saludable. Bien, nuestra propuesta de desayuno saludable va a ser elaborada con los siguientes ingredientes. Tenemos lo que es avenchi, es una mezcla de chía y avena de la marca Sacuani. Tenemos lo que son los frutos secos, que son una mezcla de maní, almendras, pasas y fruta confitada. Por acá tenemos lo que es la fruta deshidratada, frutas tropicales deshidratadas en el Laboratorio de Energía Renovable de la Universidad Nacional Agraria. Vamos a utilizar agua para poner a remojar nuestra mezcla de chía y avena y yogur para darle un toque de proteínas a nuestro desayuno saludable. El primer paso para elaborar nuestro desayuno saludable es agregar el agua a avenchi para aprovechar mejor las propiedades de la avena y la chía, en este caso. Esta mezcla se deja en remojo por al menos 15 minutos. Una vez que tengamos remojada nuestra mezcla, vamos a proceder a mezclar el resto de ingredientes. Bien, la chía sabemos que es una semilla rica en carbohidratos, antioxidantes, omega 6 y tenemos también lo que es la avena, un cereal muy nutritivo también. Para complementar nuestro desayuno saludable, vamos a mezclar avenchi con frutas y yogur para tener un desayuno completo, rico en proteínas, carbohidratos, minerales. Nuestro desayuno saludable para una persona recomendamos que sean más o menos una porción de 50 gramos de avenchi, una taza de agua y luego procedemos con lo que es la mezcla de los frutos secos y frutas deshidratadas. Bien, ahora estamos agregando yogur a nuestra mezcla. Como pueden observar, ahí tenemos frutas deshidratadas que es banano, coco, papaya y mango. Entre nuestros frutos secos, como mencionaba anteriormente, una mezcla de maní, pasas, almendras y fruta confitada. Aquí hemos mostrado una de las formas de utilizar avenchi. Esta mezcla, avenchi es una mezcla bastante versátil. Se puede consumir también con leches vegetales, miel, jugos, jugos naturales. Es una mezcla, como ya les decía, bastante versátil. Aquí pues les hemos mostrado una de las formas de preparar avenchi. Avenchi pues está disponible en la marca Sacuani, que es nuestro proyecto. Y las frutas deshidratadas y frutos secos también que tenemos a disposición. Bueno amigos, ahora vamos a degustar de este riquísimo desayuno que es totalmente saludable para cada uno de nosotros y sobre todo para los niños. Ahora vamos a probarlo. Así es amigos televidentes, después que degustamos este riquísimo desayuno que es totalmente saludable, agradecemos a los muchachos de la carrera de agronomía, quienes son del movimiento de emprendedores de la Universidad Nacional Agraria del Proyecto Sacuani. Esto fue todo en tu segmento de AgroSalud. Será hasta la próxima con un segmento más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!